Días atrás estuvimos abordando el tema de las afecciones cardíacas con la doctora Mildren del Sueldo. Recordemos que las afecciones cardíacas son las que más decesos producen en el país. Y en segundo lugar lo ocupan las enfermedades oncológicas. Está en línea el doctor César Suárez, quien es oncólogo, y vamos a charlar con él sobre el tratamiento de las personas oncológicas que deben seguir. El doctor Daniel Vergés se le saluda, le damos la bienvenida a Canal 20. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, doctor, consultarle en realidad lo mismo que hacemos con la doctora Mildren del Sueldo. La idea es que usted nos pueda contar cómo debe tratarse una persona oncológica puntualmente. Sabemos que los tratamientos deben generalmente ser inmediatos. No hay posibilidades de dilatar en el tiempo, más allá de lo que es la pandemia y el coronavirus. ¿Cómo están trabajando en realidad respecto a esto? Bueno, desde que empezó esta pandemia, la mayoría de los oncólogos, sino todos, hemos asistido digitalmente a reuniones para asesorarnos sobre cómo continuar. Y como usted dijo, en realidad los problemas oncológicos a veces para los pacientes son más importantes o tienen mayor peso, mayor riesgo de no hacer tratamiento que el riesgo de infectarse por COVID-19. Entonces, en general, todos los oncólogos hemos seguido con los pacientes en tratamiento. Algunos pacientes que eventualmente pueden continuar su tratamiento vía oral, los hemos pasado vía oral, hemos suspendido las consultas de los pacientes que están en control, que vienen a control periódico, pero que están libres de progresión de enfermedad, y hemos continuado con los pacientes que no se puede modificar el protocolo de tratamiento endovenoso de ninguna manera. En general, se ha reducido la consulta en un 20 a un 30%, pero en general hemos seguido trabajando a pesar de la pandemia. Doctor, consultarle respecto a lo que es aquellas personas o nuevos pacientes que deben realizar alguna consulta, ¿qué indicación les podría dar a los que están mirando hoy el noticiero? Que consulten, porque en general, como usted dijo también, los problemas oncológicos no pueden dilatarse mucho en el tiempo a pesar de la pandemia. Y todos los servicios de oncología, y Villa María no escapa, tanto en la parte privada como en la parte pública, no escapa a la realidad que se vive en el mundo. Todos han seguido trabajando, disminuyendo eso. Lo que ya les comenté, la consulta de los pacientes que están en control y a los que se les puede cambiar el tratamiento y poder hacerlo desde su casa, bien. Y los que no, no. Pero tienen que seguir porque ningún servicio de oncología que yo conozca, tanto acá en Villa María, en Córdoba, en Buenos Aires, ha parado. Y lo que he visto en las reuniones digitales en Latinoamérica, fundamentalmente, también se ha seguido con estos mismos protocolos. Los pacientes deben ir a consulta, y bueno, y el oncólogo evalúa en el momento cuál es el mejor tratamiento, incluyendo lo que se ha modificado en algunos servicios es el timing del tratamiento y tratar de aislarlos en servicios como, por ejemplo, yo soy el oncólogo del Hospital Público y tenemos una sala muy amplia y hemos espaciado los sillones de quimioterapia, por ejemplo, para los pacientes. Pero las consultas siguen, obviamente, ¿no? Bien. Pacientes de riesgo, obviamente, también, los oncológicos por el coronavirus. Sí, la estadística, obviamente, que no los favorece a los pacientes oncológicos porque la mortalidad asciende al 50%, es un número que asusta. O sea, los pacientes inmunocomprometidos, la mortalidad que varía según la edad, varía entre el 1 y el 5% en general, en población general. En pacientes oncológicos, esa mortalidad de pacientes que están en tratamiento sube al 50%, entonces, es por eso que se ha tratado de disminuir o tratar de disminuir la consulta de pacientes que están en control, pero bueno, los pacientes que están en tratamiento no hay forma. Poniendo en la balanza el riesgo y el beneficio de suspenderlos, obviamente, se asume el riesgo. Muy claro, doctor. Para todos los que están allí mirando esta nota, lo primordial es la consulta temprana, más allá de la pandemia. Digo, hay diferentes métodos, hay posibilidades de hacer consultas telefónicas, online, pero que no se dejen de recabar o de sacar esas dudas que puedan llegar a tener porque sabemos que la atención o el diagnóstico temprano es fundamental para un paciente oncológico, doctor. Absolutamente. Agradecemos mucho el contacto. Ha sido muy amable por compartir estos minutos con Canal 20. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. El doctor César Suárez es especialista oncólogo de la ciudad de Villa María, charlando sobre cómo han ellos ido trabajando en el tema de la atención a aquellos pacientes oncológicos. Bueno, los que son directamente presenciales no tienen otra forma, pero hay algunos que han podido ya, si están en alguna especie de control, realizarlo quizás por llamada telefónica, por algún método no presencial para evitar cualquier tipo de contagio por COVID-19. Vale.